¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas que nos pueden dar cuchillos o armas de mierda Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a ver si tenemos suerte Pero antes como siempre os enseñó como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página Y además de dinerito extra entraréis en sorteos de cuchillos semanales Y dicho esto vamos a ver la forma de depósito Tenemos tarjeta, traslí, G2APE que ofrece más de 200 métodos de pago Payment Wall, skins, tarjeta de regalo que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin Y por último CryptoBredas Así que dicho esto vamos al lío Y vamos a ir chicos y chicas por una caja que muchos de vosotros conoceréis Que es la del Tito Stacks Caja que como vais a ver chicos y chicas te puede dar cuchillos De hecho de gran valor 127 Que tenemos cualquier 240 o 128 O sea te puede dar cuchillos interesantes O por el contrario te da la Max 7 que tiene un 93% de posibilidades Por lo tanto os podéis hacer una idea de lo difícil que es conseguir cuchillos en este tipo de cajas Eso sí, cuando lo consigues triunfas Así que vamos al lío Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a ver si conseguimos cuchillos guapardos Como veis invertimos 46 Nos dan 5 de rentabilidad Cada 5 tiradas serían 40 dólares gastados Vamos a ver cuánto tardamos en conseguir cuchillos Y si merece la pena este tipo de cajas Para que vosotros probéis suerte De momento llevamos 2 Invertidos se harán unos 70 dólares con las ventas que hemos tenido No estamos teniendo la mejor suerte del mundo Pero como digo es un 93% de que te toque una Max 7 Por lo tanto ¡OJO! Primer cuchillito chicos y chicas son 80 dólares Aquí nos hemos más que doblado Pero como digo podéis entender lo complicado que es ¿no? Nos ha tocado el de 77 El de 129 es un 2% Oye vamos a probar un par de tiradas más Y después nos vamos a otras cajas más interesantes Así que vamos al lío Vamos a ver ¡Uuuu! Tito Stacks A quien no le mola abrir cajas Yo me voy de aquí ya chavales ¡Hemos sacado rentabilidad! Pues corremos chicos y chicas Con lo que hemos ganado Perfecto ¿Qué otras cajas ofrecen lo que estamos haciendo? Vale pues esta de aquí La ultravioleta Que son 20 dólares En más del doble que hemos estado invirtiendo Y aquí como veis chicos y chicas Te puede dar Pues estas dos armas Que son un 84% Aquí es menos Gracias a Dios Y si te sale bien Al invertir más dinero Evidentemente te pueden tocar locuras ¿Qué me gustaría a mí conseguir? Pues oye El Bayonetta Pero 0,1% Es un aliado Es muy muy complicado Así que vamos a ver Si esta caja Va mejor O peor Que la de Stacks De momento Pues hemos palmado 60 dólares Aquí es un poco Que cuando palmas Es más doloroso Por lo tanto Ya también depende De el balance Que tengáis vosotros Chicos y chicas Pero he de decir Que esta caja Personalmente a mí No me ha salido No me ha salido Bien Dejémoslo ahí Prefiero la de Silver Bull Que abriremos después Pero oye Vamos a ver Si es que nos salen Cosas interesantes O por el contrario Es una estampada De momento Como veis Hemos conseguido Un cuchillo Pero hemos palmado Dinero Es que es No sé Esta caja Me molesta Me molesta Porque acabo de conseguir Un cuchillo Y he palmado dinero Pero que me estás contando Yo prefiero la de Stacks Hay que decirlo Como veis Hay otro cuchillito Aquí sí que hemos ganado Dinero Porque nos han salido Muchas SG Si nos salen las SG Bien El problema es que nos salgan Última tirada Y nos vamos A la Silver Bull Chicos y chicas A ver si tenemos Más suerte Oye La última tirada De Stacks Me ha salido bien Esta no me ha salido Nada bien Así que nos retiramos Aquí Vale Al menos Skin Club Os recuerdo Que cada vez Que hay un evento O está Como veis Cajas gratis Skins gratis Balance gratis Por lo tanto No perdéis la oportunidad Ahora que llega El evento navideño Está ahora mismo Activo Vale Vamos a por la caja De Silver Bull Chicos y chicas Y yo creo que es la última Que nos ofrece esto Luego tenemos La de Peace of Luck Que no da cuchillos Que da skins Pero si queréis También la podemos Probar Que más de lo mismo Armas Tochas O mierda Vale Ok Bueno De momento Una tirada Chicos y chicas Ganamos dinero De nuevo Esta caja Como digo Me gusta más Porque Como veis Son 7 dólares Garantizados Vale No te puede salir La maque esa de mierda Que te hace perder dinero Como en la otra Aquí si te sale un cuchillo En teoría Ya gana Chicos y chicas Así que venga Vamos al lío Vamos a ver Si tenemos suerte Eh ¿Cuál es el cuchillo? Mira nos dan Unas veretas De 4 dólares Oye Menos es nada La cogemos Aquí claro Sería el bayoneta El flip knife Mira yo con el flip knife Que son 185 dólares Ya me voy contento Venga va 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 Una navaja La vez que más cuchillos Me ha tocado Por cierto Han sido como 3 cuchillos Si no recuerdo mal Vamos a hacer un par de tiradas más Vamos a ver si tenemos suerte Chicos y chicas Venga va Eh Scout 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 Y por último Scout Una más Y nos piramos de aquí Con estas cajas Que como digo Tanto riesgo tienen Pero oye Si abres una Y te toca un cuchillo Triunfas como el que más Venga va Scout 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 Me niego a salir de aquí Con 5 scout Me niego Última va Ahora si que si Y si tocan 2 cuchillos Oye lo raro Es que no me han tocado 2 cuchillos Pero yo subo el vídeo como Como siempre chicos y chicas Pase lo que pase Yo lo subo Menos mal Menos mal Digo me despido Eh Palmando dinero Eh Me dan 10 dólares gratis Oye Los cogemos Y los abrazamos Vale Vamos a la última Que es la de piece of luck Que esta caja personalmente Me gusta mucho La de piece of luck Porque chicos y chicas Tiene skins muy tochas El caso es que ya son 40 dólares Esto pica más Eso si Te puedes llevar una fire serpent Te puedes llevar una poseidón Además que son una auténtica Barbaridad El caso que como digo Es que son 40 dólares Cada una de ellas Y consigues por ejemplo Eh Es un 16% O sea no es tan poco Eh Lo normal es que consigas Como digo La WP La poseidón La ha conseguido una persona La fire serpent Es lo que más he conseguido yo En esta caja Otra WP Vale Voy a dejar de vender Tengo otra tirada Creo que me queda Otra tirada Más de 4 cajas Venga por favor Una fire serpent Una poseidón Sería descomunal Tío Esta duele Esta de aquí ha dolido Como veis son 200 dólares Y nos hemos llevado 25 centavos Depende Yo como siempre digo Mirad las probabilidades Chicos y chicas Porque os podéis llevar un susto Si gastáis 200 Si no os lleváis nada Pues nada Esta no ha habido suerte A veces se gana A veces se pierde Oye menos mal Que jengla no da cosas gratuitas Así que vamos a los upgrade Chicos y chicas Tenemos dinerito Podemos hacer cositas Vamos a poner Todo esto que nos han dado En las cajas últimas Ponemos esto de aquí Ponemos la AWP Vamos a intentar Un por dos chicos y chicas Y hoy creo Que va a ir a la izquierda Oye 215 dólares Chicos y chicas ¿Qué? ¿Qué? Se van a la mierda Tío ¿Qué día llevo hoy? ¿Qué día llevo hoy? De mal en peor Venga va Eh Oye Ha salido Una A la derecha La siguiente Chicos y chicas La siguiente A la izquierda Menos mal Que esta la hemos acertado Menos mal Menos mal Estoy acojonado Está Trampate el Scarlet Este cuchillo Me lo voy a quedar Y oye Aquí Hay que hacer Un último upgrade Como digo Puede salir Muy mal esto Pero hay que intentarlo Fíjate que creo Que va a ser izquierda Tío Nos arreglamos Un poquito 26% Último upgrade Del vídeo No va mal Eh Let's fucking go Conseguimos Arreglar Arreglar Toda la liada Que habíamos hecho Y sacamos Este menú En gama Doble Menudo Barbaridad Y con esto Acabamos El vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado El riesgo Que ha sido altísimo Y si ha sido así Reventa el botón De like No olvidéis Suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao I'll do it again Adit up Adit up Adit up Bankroll Euro Paso Adit up I'm just doing me Everything is on me Oh you matter what